El Bokashi es un biopreparado de fermentación aeróbica que lo puede realizar el mismo productor en su chacra. Se utiliza para abonar los suelos frutihortícolas. Está compuesto por tres partes, una parte vegetal, acá se utilizan restos de cosecha, restos de pasto seco, restos de poda, entre otras. Una parte mineral, acá se utiliza tierra, como también es ceniza de madera o en su defecto, cal de construcción. Y la parte del microorganismo, que se utiliza estiércol de vaca fresco o cualquier otro estiércol que pueda conseguir el productor, y este matillo de monte semi-decompuesto y levadura de pan como un activador del proceso de fermentación. Estas tres partes pasan por un proceso de fermentación aeróbica y después utilizado en el suelo, aporta o mejora la actividad biológica, principalmente, de los suelos frutihortícolas, como también así los nutrientes que esto aporta. En este sentido, estamos trabajando de forma conjunta con el Instituto Agrotécnico Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, evaluaciones en el suelo de cultivos regionales, en este caso el cultivo de mamón. Obtuvimos resultados preliminares en donde se observa un incremento, una mejora en ciertos nutrientes como calcio, magnesio y potasio. Como así también obtuvimos respuestas en el rendimiento del fruto de este cultivo. También obtuvimos resultados positivos, favorables en otros cultivos como es el cultivo de hortícola de la rúcula y estamos o seguimos evaluando en el cultivo regional de la frutilla.